El día de hoy tenemos el esperado análisis de la pelea final contra Black y Zamasu, Vegito vs Zamasu, el cual se da en los capítulos 65 y 66. En esta oportunidad haremos uso de un esquema diferente, mientras analizamos el capítulo tendremos un medidor de poder de los guerreros participantes, el cual nos ayudará a comprender mejor que está pasando. Antes de empezar debo decirles una cosa, el anime de Dragon Ball Super no es perfecto. Hay una cosa que yo critico en especial en este capítulo, y es que los acontecimientos pasan demasiado rápido, tanto que llega a confundir, y es una pena que desperdicien una trama tan buena sin saber desarrollarla como es debido. Por otro lado me ratifico en lo que dije, el capítulo no es incoherente, solo que el guión llega a Toi, pero parece que ni ellos mismos lo comprenden bien. También es esencial que hayas visto los dos videos donde explico todo sobre Vegito y la fusión de Zamasu. Bueno, comencemos. El capítulo 65 comienza con la aparición de la fusión entre Zamasu y Black. Lo primero que notamos es que el ki de esta fusión es blanco, con destellos púrpura y verdoso. Esto se debe a la combinación del ki rosa de Black y el de Zamasu, el cual al potenciarse adquiere un tono blanco. Este ki tiene la misma naturaleza del ki de deidad maligna, solo que más poderoso. Zamasu se llama a sí mismo inmortal, pues no se imagina que ahora es solo mitad mortal. Es entonces cuando aparece su aureola. Esta aureola no es natural a Zamasu, de ser así hubiera aparecido en cuanto se fusionó. Esta aureola es una técnica usada por Zamasu para representar la divinidad y sabiduría que cree poseer. La aureola es creada con este ki blanco. Zamasu lanza energía púrpura desde el halo, lo que demuestra que el ki blanco del que está compuesto es solo ki de deidad maligna concentrado. Goku y Vegeta logran detener el ki morado con su poder. Este ki morado no es tan fuerte como el blanco. Además, esta fusión no es tan fuerte como se pensaba. La razón de esto es que es una fusión imperfecta. Además, Zamasu no es tan poderoso como Goku o Vegeta. Y por último, no eran rivales. Aún así, esta fusión es mucho más fuerte que cualquiera de los presentes. Zamasu puede usar el ki de deidad maligna concentrado en su halo para formar lanzas o hasta una figura alada. En este punto Vegeta dice algo importantísimo. Que Zamasu está jugando, porque se siente confiado. Y Zamasu lo confirma con una sonrisa. Parece que Gotenks no es el único que es presa de su arrogancia. Aparece Trunks y junto a Vegeta lanza un ataque que explota en la cara de Zamasu. Y segundos después, vemos a Zamasu en la misma pose que Freezer después de detener el ataque de Goku. Aunque en este caso ni siquiera se le rasguñó la mano. Entonces Goku le lanza un Kamehameha y en este momento es en el que el capítulo finaliza. Inicia el capítulo 66. Goku sigue manteniendo la presión del Kamehameha. ¿Pero cómo es que Goku logra esto? Recordemos que el Kamehameha concentra la energía del usuario, con lo que el nivel de poder se incrementa mucho. Lo mismo pasa contra Raditz. Pero el aspecto más importante es que Zamasu estaba jugando con Goku, es decir, no peleaba en serio. Es entonces cuando Debilitado dice que no perderá. Es en este momento cuando Goku grita, y de la nada su poder aumenta mucho. Pero esto tiene una explicación. Si se fijan bien, el tono del Kamehameha ha cambiado, y es rodeado por una energía rojiza. El cuerpo de Goku también es rodeado por el mismo tono de energía. El incremento de poder toma por sorpresa a Zamasu, y este recibe todo el impacto. Después de esto, vemos a Goku con los músculos retraídos y temblando. Pues lo que usó fue un Kaioken a su máximo poder, es decir, el Kaioken por 10. Bueno, a diferencia del ataque de Trunks y Vegeta, este ataque sí alcanza a Zamasu. ¿Pero por qué pasó esto? Es muy simple. Zamasu se estaba confiando en esta pelea, y a Goku incrementar su poder de forma abrupta, lo tomó por sorpresa, y recibió todo el ataque. Puesto que él creía que era inmortal, no se preocupó por resistir el impacto. Zamasu, antes de fusionarse, ya había recibido ataques a propósito, y la fusión no era menos arrogante. Pero pasó algo que él no esperaba. La cara de sorpresa de Zamasu lo dice todo. Goku es muy listo, y se da cuenta al instante que solo la mitad de su cuerpo se regeneró. Así que aprovecha la conmoción de su oponente para darle unos buenos golpes. ¿Se dieron cuenta que Goku solo ataca al lado debilitado? Trunks cree que Goku se hizo más fuerte, pero en realidad es que Zamasu se hizo más débil. Comprendan que la herida que Zamasu recibió, es tremendamente más grande que la que Gohan recibió cuando protegió a Vegeta de Cell. Si a Gohan le disminuyó su poder tanto, ¿qué esperan que pase con Zamasu? Aún así, Zamasu es tan poderoso para contraatacar. Pero Goku vuelve a usar su Kaioken. Este es un Kaioken por 10, pues Goku usó su poder al máximo. Goku usa el Kaioken por 10 contra Freezer sin decir palabra. Él golpea de nuevo el lado debilitado de Zamasu. El daño recibido es tan grande que Zamasu no puede mantener su técnica y la ureola desaparece. Goku cae exhausto por el esfuerzo. Esta vez Zamasu sale furioso desplegando su poderoso ki. La ira de Black hace más poderoso su ki de deidad maligna. Pues como sabemos, esta se alimenta de la furia. Y se concentra todo en su brazo lastimado. La energía destruye su brazo derecho y le da una apariencia monstruosa. Potenciar su ki con la ira incrementa un poco el poder de Zamasu. Goku y Vegeta se comen unas semillas y deciden fusionarse. Entonces se revela que la fusión entre humanos solo dura una hora. Estoy seguro que esta explicación también fue pensada por Kurumada. Recordemos que Gowasu muy probablemente es más viejo que Rho Kaito. Pues la apariencia del viejo Kaiosama se debe a la bruja, no a su edad. La fusión se realiza y Vegetto le dice que se fusionó porque él también lo hizo. Esto es una referencia mal expresada a lo que le dijo a Majin Buu. Que no es honorable luchar fusionado contra alguien no fusionado. El orgullo del guerrero. Vegetto detiene el poder de Zamasu con una sola mano. Desde este punto sabemos que Vegetto está muy por encima de su oponente. Él se convierte en Super Saiyajin Blue porque necesita el plus de poder. Pero al hacerlo se hizo inmensamente más poderoso que Zamasu. Lo que sigue es la tremenda paliza que Vegetto le da a Zamasu. Vegetto se deja golpear un par de veces. Lo mismo hizo con Majin Buu. Pero yo no entiendo por qué algunos dicen que estuvieron casi iguales. Cuando claramente Vegetto no sufrió un rasguño. Finalmente Zamasu logra conectar un buen golpe a Vegetto que lo deja en el suelo. Pero Vegetto solo estaba fingiendo. Y luego de atravesarlo de lado a lado aprovecha para burlarse. En esto se ve claramente que Vegetto es muy superior a Zamasu. Zamasu vuelve a usar la ira para incrementar su poder. Esta vez todo su cuerpo se deforma y comienza a dañarse a sí mismo. Pero la energía es tanta que no puede controlarla. Pasó lo mismo que con la transformación de Trunks. Por eso crece de tamaño. La consecuencia es que Zamasu se hace más lento. Zamasu no puede hacer nada contra Vegetto. Por alguna razón que no comprendo Zamasu resiste el Kamehameha. Pero aún así recibe un gran golpe. Mientras tanto Trunks inventa una nueva técnica. Esta técnica es capaz de concentrar cualquier tipo de ki en la hoja de su espada. Aquí vemos lo hábil que es este guerrero. En este momento la fusión se acaba y ambos reciben el contraataque. Bueno, analicemos cómo se encuentra Zamasu en este punto. Para empezar la mitad de su cuerpo está dañada. Ha recibido una paliza por parte de Vegetto. Y presa de la desesperación causadas por la burla de Vegetto. Ha incrementado tanto su poder que ahora es más lento e inútil. Trunks llega en su forma de falso Super Saiyan Blue y detiene a Zamasu. Si se dan cuenta Trunks esquiva todos los ataques con facilidad. Zamasu logra dar un golpe a Trunks y lo presiona. Es entonces cuando lo llama débil y que siempre necesita ayuda de otros. Trunks no lo niega y dice que él recibe la ayuda de los demás y que lo hace para defender a todos. ¿Qué es la Genki-Dama sino eso? Trunks lo comprendió y descubrió la Genki-Dama por sí mismo. No es la primera vez que un guerrero hábil es capaz de redescubrir una técnica secreta. Como dato curioso Trunks tenía las manos levantadas en ese momento. Pero lo que realmente activó la Genki-Dama es que Trunks pudo comunicarse con el universo y pedir la ayuda de este. Y quien originó este deseo fue el mismo Zamasu al espetarle que él siempre dependía de los demás. A partir de este momento presenciamos una de las escenas más emotivas de la serie. A Trunks luchando desesperadamente contra Zamasu mientras la Genki-Dama absorbe la fuerza de todos. Algunos creen que solo las personas que se vieron fueron los que enviaron la energía. Pero no, también todos los animales y plantas lo hicieron. Y los que están con Trunks no son los únicos humanos que quedan. Sino que existen muchos otros en todo el mundo que se esconden igual que ellos. La Genki-Dama se forma encima de ambos. ¿Quién dice que Goku es el único que merece la ayuda del universo? La técnica de Trunks reacciona frente a la Genki-Dama y Trunks se da cuenta que son compatibles. Esto sumado al poder de Goku y Vegeta le dan una fuerza a Trunks que lo hace capaz de superar a un Zamasu tan lento. Trunks usa su nueva técnica para concentrar todo el poder de la Genki-Dama en una hoja. Y en una de las escenas más épicas hasta el momento usa este poder para dar un gran golpe al maligno dios. Aún así, dudo que Zamasu haya desaparecido con este poderoso ataque. Si bien, tampoco creo que salga ileso. Es así como llegamos al final de lo que desde mi opinión fue uno de los capítulos con mejor guión de todos. Pero que lamentablemente no fue aprovechado por Toy. Aún así lo disfruté muchísimo. Y sé que si lo ves de nuevo, ahora que sabes estos detalles, los disfrutarás tanto como yo lo hice. Te sugiero también estos videos. En este hablaré sobre el videojuego que estoy creando, el cual estará listo pronto. Los otros dos también están muy interesantes. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Subiré un video cada sábado. Yo soy Kenel y esto es Indiarz, donde nos gusta el anime y los videojuegos. ¡Gracias!